Saludos y bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo 1Fuay3 Serrien. Y comentándonos qué tal va todo. Y tengo aquí unos cuantos que hemos engañado para esto. A ver, y presentando. ¿Qué tenemos por aquí? Hola, estoy yo, que soy el más importante de todos. ¿Capa? Ten cuidado. Eh, no, no, sí, cuidado tengo. Pero tú tenes cuenta que el cuidado lo tienes que tener tú, Rani. Tranquilito, eh. Ya empezamos con la amenaza, aquí sacando una baja o algo. No, 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 que va, que va, que va, que va. Conti no habla mucho, pues va a pillar luego. Mira, yo solo digo que Lucas Rojo acaba de apostar por mí. He presenciado el vicio que lleva. Bueno, venga, como nadie se presenta, os voy a ir presentando yo. Ahí. En primer lugar, voy a ir por el orden en el que está el banner que tenemos aquí debajo. ¿Vale? Tenemos en primer lugar al señor Sitosplex. ¿Qué tal, Sitos? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Cada uno que le pregunte tiene que dar su carnet de identificación del NBA, a ver. Juraría que me falta una R en el nombre. Andes, es que eres de los Andes, tío. Ah, ahora comprendo. Eres Andes, que es mucho mejor. Estas son las prisas de directo, no pasa nada. Luego, en una pausita lo cambiamos, no te preocupes. Por ahora te quedas con Andes. Es mejor que... Mi cadena de presentación del NBA. Es mejor que Keiréz Lolo, ¿eh? Que fue la última vez. Bueno, ¿qué más tenemos? Por aquí tenemos al señor Frannin. Ah, va ahí. Está normalmente al otro lado de la cámara y hoy va a estar aquí con nosotros para ver, enseñaros un poco lo manco que es. Ah, una pregunta. Sitos, ¿cuánto has jugado al NBA? ¿Hola? Lo justo. Un momento, Keiréz. Lo justo. ¿Qué significa lo justo? No ha habido tiempo de viciar demasiado. Estoy en stream, ¿eh? Estamos todos en stream. Vale, vale, perfecto. Estamos todos en familia, Keiréz, tío. Yo estoy jugando ahora mismo, ¿eh? Está todo guapo. ¿A qué estás jugando? A ver, pero nos estás interrumpiendo aquí la intro. Ah, vale, perdón. Es que acabo de llegar, lo siento. Madre mía, macho. Pues no estás ni en el van. Ah, sí estás. Estás aquí. Ahí. Madre mía. Vaya tela. Bueno, Sitos, has jugado un poco al NBA. ¿Cuánto es un poco? Las fadas de Steam. A ver. No quería llegar a ese punto de mirar las horas de Steam porque entonces nos íbamos a reír más de uno, pero cuéntanos. En Steam tengo cuatro horitas. Cuatro horas, vale. No demasiado, poquito. Frannin, ¿cuántas horas tienes en Steam? Espera, voy a mirar. ¡Franina! ¡Ninguna! Sabe mucho del NBA, pero porque ha estado preparando el show, básicamente. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Nertun, que es el responsable de SL Play. Buenas, chicos. Buenas noches. Qué bomba caramilada que tiene Nertun. Vale. Al que hay por aquí este me lo dejo para luego. Tenemos luego a Keireth, que está también haciendo streaming ya del NBA todo viciado. Keireth. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuánto has jugado al NBA? ¿Cuánto ahorita lleva? Eh, diez minutos. Diez minutos. ¿A los anteriores has estado jugando? No te preocupes, soy todo bueno. Vale, vale. Eres todo bueno. Yo voy con Quentin, ¿vale? Un banco por ahí que se llama Huejos. Vale, que soy yo. Que he jugado muy poco a este. Los anteriores sí que he jugado bastante, de hecho. Y tenemos aquí el punto de inflexión. Viene ahora. ¡Quentin! ¡Quentin! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Yo, con unas ganas de coger el mando, mira, mira. Estoy aquí desatado. Tengo el mono, el banco con el anillo. Un par de horitas, ¿no? Ha jugado nada más. Eh, veintisiete, creo. ¿Has dormido entre medias? ¿Has dado tiempo a comer y todo eso? Hombre, por favor, Franin. Hay que saber repartirse el tiempo. ¡Qué crack! El Quentin casi nunca quiere jugar, pero hoy sí, ¿sabes? Siempre decimos, ah, juega tal, no, yo eso, no. Pero como sabe que aquí es mejor y le gusta ganar. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Hay un tema importante. Es que mientras vosotros me decíais de jugar a otra cosa, yo estaba potenciando a mi personaje en el modo carrera. Potenciando a mi personaje en el modo carrera. Sí, claro, porque es que al final tiene que ser una estrella de la NBA, ¿sabes? Ya está con las tramas. No puedo ir con un base que sea todo mediocre. Está bien al principio, pero luego ya... Vale, vale, vale. ¿Qué más? Tenemos al... La tormenta satánica. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué dice? ¿Cabeza? ¿Qué hace? Bueno, ahí yo, aquí estamos. ¡Hacho, nene! Solo quiero decir dos cosas. Una, yo eso de tocar pelota con las manos nunca lo he hecho. No. ¿Quiere otro en el equipo de Quentin? No, no, yo voy con Quentin. Va. Yo voy con Quentin. No vamos a tener que hacer aquí una rifa, ¿eh? Pero que no he jugado en mi vida. Que el último NBA que jugué fue el NBA Live 2000 algo. O algo de eso, ¿sabes? Yo lo sigo llamando el 2K7, tío. Venga. Pero vamos a ver, chavales. Aquí no se puede hablar del NBA Live, que es de EA. No, no. Estamos en 2K. Son mucho mejores. El 2K que jugué, que es verdad que son mucho mejores, fue en casa de Quentin, yo creo, y fue hace 10 años. Pues ya está. Ya tiene más experiencia que más de uno. Bueno. No, no, no. Y he dejado al último y más importante. Os tenemos que contar una pequeña historia. Preparando este programa, decimos, pues es de NBA y baloncesto, tal, ¿qué podemos hacer? ¿Montar un partido con Quentin y que llueva? No. No. Eso no. Luego lo contaremos, las anécdotas de Quentin con lo cual. La mía, si es tú, yo más que yo. No, no, la culpa es tuya, vamos. Mentira. Hola. El único que has estado todas las veces ha sido tú. Así que el elemento común ha sido yo. Tres o cuatro veces, sí. Hemos quedado, quedamos de una vez para otra a jugar a básquet, en plan, cada 20 años. Y siempre que hemos quedado ha llovido. Pero el 25 de julio, el 5 de agosto, es igual. Además, la primera vez de este verano fue en plan de, Quentin, vamos a jugar a básquet, venga, va. Mira por la ventana, dime que está lloviendo. Pues sí que va con una buena. Y se llevó las manos a la cabeza y me dice, me estás vacilando. Yo creo que, o sea, si se puede en este juego, nos va a ir. La primera vez que fui yo, me tocó también. Sí, sí, también, efectivamente. Vale, entonces, más cosillas. ¿Qué pasaba? Entonces, no queríamos que lloviera, porque estaba con esto de las cámaras y tal, está un poco chungo que llova. Entonces pensamos, ¿qué más cosas hay de baloncesto? Pues unas animadoras, ¿no? Dijimos, vamos a traer unas animadoras. Eso me parece. Y se nos fue de presupuesto. Se nos iba por todos los lados. Entonces dijimos, pues nada, ¿qué cosas más hay en baloncesto? Pues ahí. A ver, Quentin, ¿qué más cosas hay en el baloncesto? Parizas, no sé. Madre mía. Videojuegos. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, me lo he vivido, videojuegos y eso. Tampoco. Vaya, vaya, todo. Se nota que no estoy mirando el streaming. Cerveza, cero. Se nota que no estoy mirando el streaming. Que pone aquí. Pero si es que en el streaming lo único que veo es el banner todavía. Sí, pero hay unas cotas. ¡Eeeeh! Eso es. Entonces, hemos decorado un poco el set que tenemos aquí. La mascota ese de TV. La mascota de la tele. Que se llama Chafi. Qué flow. Qué flow que tiene. ¿Cómo me hago uno aparte a Nertu? Mato esto. Vais a ver qué swag tiene este chaval. A toda la discoteca gratis, chaval. Mirad, mirad, mirad. Esto, ahora sí. Con la mascota oficial sí que podemos empezar a jugar en NBA. Bastísimo. Las gafas son de Madrid Games Week, que se le olvidó a alguien en el stand y, pues mira, se las ha quedado. Si alguien que ahora las reconoce, que sepa que la tiene la mascota. No se devuelven ya. Pónsela. Está claro que… Está un poco virolo. Las gafas no son de Huelva. Está un poco virolo, así que me dejo con las gafas. Así que nada, tenemos aquí a Champi. Lo voy a dejar otra vez en su sitio, honorífico. Que nos va a ayudar. A ayudar a que Quentin pierda y nos rage un poquito. Eh, eh, que yo he tenido el Team Quentin. No, 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 no. Ahora vamos a ver el tema. El tema de los equipos, ¿vale? Yo diría que lo mejor es que Andés y Quentin sean los capitanes, que son los que más han jugado. Vale. Yo soy el otro que más ha jugado. Madre mía del señor. Votos a favor. Estamos fastidiados, chavales. Pero si llevas cuatro horas, estás todo el vicio. Estás todo comido. El vicio. El vicio. El vicio. Yo te digo una cosa. Si huejos y yo vayáis a perder a lo bestia. Avisados estáis. Vale, vamos a hacer una cosa. Antes de empezar, vamos a ponernos todos un tuit. Porque estamos aquí. Tenemos también un botón de compartir bajo el streaming. Sí. Que es mucho más fácil. Quien quiera que le dé. What? Y aquí pues te pone el tuit directamente. Que es súper largo el título. O sea, no cabía ya más gente. Entonces lo que podéis hacer es borrar a Franit. Por ejemplo. Al murciano siempre le toca. Alguna vez que borrar. Tal cual. Total, que nada. Compartir el streaming. Y empezamos con la selección de equipos. Venga, ¿cómo lo hacemos, chavales? Venga, decidnos por el chat. Contanos por el chat. ¿Qué equipos queréis? Tenéis aquí abajo los banners. ¿Vale? Somos siete. Entonces la idea es hacer tres contra tres. Que uno esté de reserva. O Franit no yo. Que solo tenemos aquí un mando para jugar. A esto le falta un modo espectador y narrarlo. El equipo que pierda se cambia por el otro. Un jugador del equipo que pierda. ¿Vale? Y como el programa se llama, pues nos vamos a reír. No tres. Hoy somos muchos más para reírse. Pues somos un huevo. Estamos en la B. Estamos en la B totalmente. Estamos en la B. Quentin contra todos. Yo lo veo. ¿Qué más tenemos? Keireth y Keireth juntos. Está equilibrado. Keireth y Keireth deberían ir juntos, tío. Yo creo. Yo por la banda. Yo por la banda. Yo creo que sí. Dicen por aquí. Pues venga. Nertus y Sissito ya tienen un equipo. Y Quentin y Keireth en otro. No es Nertus. Venga, venga. En la lista de amigos. Botón derecho, invitar. Pero cómo... Pero... Ah, él puede invitar a nosotros. A mí no me deja eso. Mira a ver si puedes meterte ahora. Joder, tío. Ahora se mete aquí uno a la pista. Pero esperaros, macho. Hacemos los equipos y ahora enseñamos el jueguito y esas cosas. Sí, lo que hay que ver es cómo haces. Es un tío. Nos estás tramando la vida, ¿eh? Es que está Kuto Comino que ya quiere jugar. O sea, ya quiere jugar. No, no. Estoy intentando averiguar cómo se... Espera, espera, espera. Creo que ahora os puedo invitar. Váyatela a los hippies, tío. Que me dice que necesito Pro 3 para viajar o no sé qué historia. Es toda historia en todo juego. El mando que estamos usando es el de la Shield, de NVIDIA. ¿Te puedes unir ahora a mi partida, Quentin? Eh, a ver. Jugar con amigos, Nertun. ¿Pero queréis hacer los equipos primero? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se nota que no están aquí? Ya les da igual todo. Cuando están aquí, tienen que estar ahí. Estoy yo ahí detrás, dándoles caña. Pero ahora... Los equipos no hemos dicho que irles conmigo, ¿no? Y el hippie ya está, 3. ¿Y el hippie por qué? Por la cara. No, porque soy rebullente. Soy el delantero Pichichi. Bueno, no, espera. Yo no quiero el delantero Pichichi, que aquí no metemos goles. Delantero Pichichi. Yo que sí, que sí. Que yo pensé los pases a la muerte. No, no, no. El pases a la muerte del Rocket League. A ver, ¿quién queda? Era en un sitio. Seatong, si quieren ir al otro. Y Nertun, Nertun, Nertun y... Entonces, o Wajofranic, que son el pack, o el satanic, ¿no? Empiezo yo a hacer el ridículo. Empiezo señorito. Empiezo yo a hacer el ridículo. Vamos a fichar al satanic, hombre. ¡Ay, ay, ay! Y yo, que yo valgo 66,66 millones. Fichale, fichale al satanic. Hay otra cosa. Quentin, no vale cogerse el personaje que tienes subido. Pero si es que solo tengo ese. Pues te haces un poco. No, no voy a borrarlo. No, 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 no. No lo borras, pero ya. Pero que mis 27 horas de juego están ahí. Yo no voy a borrarlo. Ah, bueno, crea otro. Y yo vaya a ver. Hay alguna cuenta que pueda usar si no. Y ya está. Sí, la de SLSPAY. No es la de SLSPAY. Yo no borro a mi personaje, vamos. Ya está, ya está con los rags. Acabo de empezar, ya está con los rags, tío. 7 horas de juego a la basura. Sabes que no, bueno. Quentin, ¿estás metido en las arenas? Vamos a ver, Franning. Te están preguntando por ti, cuéntanos un poquito más. ¿De qué región de este vasto país eres? Lleva una gorra de los Chicago Beers. ¿A qué mola? Eso no es de básquet, eh. No, iba a decir que más bien no. Eso es de la NFL. Yo soy de los francos. Vamos ahí. Bueno, díenos que... Eso sigue sin ser básquet, creo. Ya aquí soy de los Bulls. Ah, vale, eso es otro tema. Eso me vale, eso me vale. Eso ya está mejor. Pero no ponos cuernos, no jodáis, eh. No, 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 no. ¿Lo has dicho tú? No, 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 no. ¿Te lo has dicho tú solo? ¿Lo has dicho tú? ¿Qué hay de eso solo? Yo me veo la mardada, tío. Vení. Me lo veo vení. Pues, tío, es que tengo que empezar mi carrera antes de poder entrar a mi parque. Sí, dale, tardas tres minutos. Tienes que ver un vídeo corto, no pasa nada. Venga, va, vamos a ir poniendo mientras el juego con el vídeo, ¿vale? Que tenemos aquí. Oye, pues entonces... ... pequeñitos. Hacemos la trama, chavales. Fuentín. Dime. ¿Estás en mi parque ya o...? Espera, que es que tengo que heredarme el personaje nuevo porque como no me dejan jugar el que tengo subido, pues... Eso es, efectivamente. Tenemos que poner dificultad baja, chavales. Vale, entonces... Porque así, porque en este juego la dificultad lo único que cambia es el porcentaje de fallo. Pero si vamos a hacer tres contra tres, entonces da igual, ¿no? Ya, pero es que vamos a parecer muy malos porque no vamos a meter ni una. Personaje cono... Bueno, ahora, un momento. Poneros a ver el streaming todos que voy a hacer el superplayer. Vale. Madre mía. Qué miedo. Entonces, chavales... El primero, no. Cuando se va a Spike Lee, ya le puedes dar cañita. El objetivo de estos Rays. Entonces, vamos a hacer el personaje más troll que se nos pueda ocurrir. Hazlo bajito y ha chatao, tío. Y lo hago pivot. No, hazlo para los mates. Vamos a hacer cinco bases y tres pivots. Ya verás. No hay puntos intermedios. Vale, entonces, que hemos... A ver, por el chat que nos vayan diciendo también. Que mida uno cincuenta y cinco. A ver si se puede. Vamos a ver. Uno setenta es el mismo. Dos con cuatro. Es un poco ñajo, ¿no? Hazlo con tu cara. Pues como la haga con mi cara, le digo más guapa. Peso. ¿Cuánto pesa? Cada uno... Bueno, vamos a hacer unas de troleo y luego nos hacemos una de nuestros personajes como si fuéramos la vida real. ¿Qué? Una cosa. ¿A qué correo vinculo yo esto? ¿A todo esto? Al de... El de Selespain. Vale. A ver. Me tengo que acordar. Muera. Buscarlo. Venga, a ver. El número. El número tiene que ser el quince porque es mi número del básquet. ¿El quince es tu número del básquet? Sí. Vá, tela. Top uno. Yo era el cuatro, pero me he puesto el treinta y uno. Yo soy del Parkside Dragons. Instituto Parkside Dragons, chavales. Súper vasto. ¿Han dicho dónde soy? No se puede... Han adivinado la gente. Me iba a poner más gordo y no se puede. Oye, a ver si va a hacer falta coger todos el mismo... El Sunset Beast, ¿eh? O alguna cosa de estas para el parque. Para que estén todos en el mismo lado. Pero eso se ha de entrar en mi parque. Vamos a ver. Me voy a hacer un alapivot de estos así hermosos. Sí, se lo digo para entrar ahora todos al mismo, ¿sabes? Sí. Vale, yo soy de Old Town, tío, de la vieja escuela. Interior. Altura. Voy a dos, catorce. Old Town es ciudad, no escuela. Me da igual lo que tú digas. El quince, esto. Ya me he estado flipando. No me trames, ¿eh? Mano preferida. Soy de esto. Soy de Old Potato, la vieja escuela. Pero es Old, tío. Este viejo. Mira, mira qué brazacos. Renin. Qué vergüenza. Me he quitado a mi personaje. Le ha llegado a las rodillas. Más largo que un día sin pan. Clive, parque. Vamos a hacer nuestro básico. Sí, que tenga la cadera bien alta. Que se le suba los pantalones bien altos. O sea, gente picadísima ya, ¿no? En el juego, ¿no? Mira, hay… ¿Sabe lo que la gente ha hecho? Hay un truco para poder tener el personaje con las monedas del principio. ¿La gente te mete de los noobs? Cuentin, estamos creando el personaje, tío. Estáis mareando a la audiencia, macho. Madre mía, chaval, vaya patacas le estáis metiendo, ¿no? Lo hemos hecho tochísimo. Mi parte de… De borlaco. Tenemos un vídeo de cómo han hecho la captura de movimiento los jugadores. Son estos personajes así súper guapos. Que… Que tiene una cámara para las expresiones faciales delante. Y luego tienen todos los puntitos blancos que tienen pegados. Son los que van capturando el movimiento con cámaras de alta resolución. Realmente el traje es solo un traje. Con lucecitas. Guau, chaval. Requiere reputación de nivel 3 para unirme a Satanic. Eso es lo que me ha pasado a mí antes. Pero lo que ha dicho God tiene sentido. El tema de buscar la cuenta o todos en el mismo parque. Sí, pero el tema es cómo llegar al mismo parque. Pues nos metemos todos en una cancha que esté vacía y jugamos. Sí, pero es que no sé si todo el mundo aparece en el mismo parque para la cancha. Tú en qué parque estás, eso es importante. Estoy en el Sunset Beach. Pero no era en el All Town, según que ire. No, no, eso lo ha dicho Satanic, no lo he dicho yo. Entonces, ¿en cuál nos metemos? En el Sunset Beach. Sunset Beach. Joder, ahora me tengo que salir, tío. Pero de todos modos… Yo no sé si puedes cambiarlo, eh. Sí, ya no sé cambiarlo. Me refiero a que… Mira. Que hay muchísima gente que no vas a salir. Mira, mira. Flipa cómo les han capturado las caras. Mira. Te las creo ya tú. Está súper guapo, eh, como lo han hecho. Sí, sí. Muy, muy, muy guapo. Lo que pasa es que solo tienes vídeos la primera temporada. Tenemos que grabarnoslo todos de la misma banda, por así decirlo, eh. Pero vamos a ver, chavales. Ahora pasamos a eso. De Sunset Beach, ¿no? Parad. Sí, eso es. Parad. Manos arriba. Tranquilos. Manos arriba. Ya. Tranquilos. Tenemos cuatro horas por delante. O sea, que tranquilidad. Sí, tiempo para todo. Estamos viendo aquí el vídeo de Spike Lee. Madre mía. Tengo que poner serio y todo, eh. En el uno juega y tres se ponen serios. Ahí tienen razón. Las canciones del NBA son temazos, todo. Que no se pueden poner. La banda sonora son… Pero desde siempre. Vamos, porque yo recuerdo… Mira cómo entreno aquí con la coach. Vaya, triplazos que me meto. O sea, me he puesto que soy bueno de interior y estoy tirando triples. Una vera. Pin, pam, pin, pam. Omitir. Venga. Ya está. Fin. Ya no montará de todo. Y primer logro, chaval. Se está en una… El primer logro no es al final. Bueno, vamos a ponernos ahora ya con el tema de… De los guetos. A ver, ¿a qué gueto hay que meterse, chavales? Contadnos un poco cómo va el tema. El Sunset Beach. Tío, pero ahí me están pegando una chapa y estoy en una universidad con un montón de gente aquí. No sé ni qué es esto. Yo quiero jugar, creo. ¿Qué estás haciendo? ¿Juando en el modo carrera? Que no, que no he jugado. Yo le damos a mi carrera porque si no, no me dejaba. Te sale, pero luego se sale. Ya, te sale. Dígate nada más poder, tío. Es que sale en rojo. No se puede salir hasta la siguiente introducción del juego. Sí. O sea, nada más pasar el primer vídeo… Nada más salir. O sea, te ves la introducción y a la vez la introducción apareces en tu cancha de baloncesto. Pero yo no sabía que se podía salir ahí. Estoy dentro de un partido y no me deja salir ahora. Bueno, pues… Vale, mire, tío. Uno que no juega. Al banquillo. Vale, vale. En la interrupción del juego. Creo que si termina esta parte ya se acaba. Pero dale a start y salís, ¿no? Que salen ahora, tío. Pero salía en rojo todo el rato, te estoy diciendo. Vale, vale. Bueno, entonces hemos dicho Sunset Beach, ¿verdad? Sí. Si no puedo cambiar ya, yo voy a entrar en otro. Vaya plan. Es un descontrol. Sí, cambiamos todo si quieres y entramos al tuyo, Satanic. Gafas. Silencio, silencio. Silencio. ¿He entrado al Sunset Beach? El arquitecto épico, callaros un segundo. Es una de los Ruff Riders. Moltenire, steel backboards y chain nets complementan la agresiva play, Relentless D y Screen Rattling Dunks exhibidos por estos jugadores hardcore. Están buscando abrigar el final de la tercera lugar y dominar cada día rival de la Champions de My Park. Madre mía, que cosa más épica. Aquí está explicando las distintas zonas que hay para jugar online. Vale, este Sunset Beach. Tienes ahí un parque temático con agua y demás. Con tiburones. Todo muy callejero, ya veis. Estilo muy guapo. Sí, sí. Esto es un tipo de feria. Con su parque antiguo. Son como... Facciones, ¿no? O algo así. Aquí tenemos las pistacas. Las pistacas son... Vale, entonces. Estoy en el momento de elegir mi... Míralo. ¿Cuál el hijo? Hemos dicho... Sunset... Sunset Beach. Es de la izquierda. Tienes que traer un poco la intro. Esto es en honor aquí a nuestro amigo Keireth, que son los ballers, ¿sabes? Los balls. Los balls. Hombre, mira, es el señor... Es el Spain y es negro. ¡Deniki! Eh, mola un montón. Tío, Nertun, no te puedo encontrar. Me dice que no se puede... Eh, mira, si está aquí. Pero si Sito se intenta parecerse a él en la realidad. Hay que verlo, hay que verlo. Mírale. Vale. Está bastante bien hecho para ser en plan videojuego. El cuerpo de aborto que tiene. ¿A que sí, chavales? Es como yo de... Está un poco más cuadrado que yo, pero... Tiene 20 kilos de mala más que tú, pero bueno, está bastante bien la cara de decir, ¿eh? Elige tu afiliación, eso da igual, ¿no? Eh, no, no. O sea, la Sunset Beach. Sunset Beach, vale. Ah, vale, te puedes cambiar su regla. Ya estoy. Pues Keireth, ya me tienes, tío. ¿Que ya te te...? ¿En serio? En serio, tío. Eh, los amos, eh. Esto está aquí cargando. Me tiramos un invite. Venga, que haya cargado. Vamos al lío. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde está, Nertun? A ver, a ver, a ver. Me voy a mí este. Te puedes meter en el... ¡Nertun! Ven aquí. No, no, que se nos mete este. Que se nos mete este. No puedo, no puedo entrar en tu partida. ¿En qué pista estáis? Pero ven a la canasta. No te metas, no metes todavía. En la del fondo de... A ver. Al lado de la playa... Dale al LT, tío. RT, perdón. Y el de abajo a la derecha. A ver. Yo voy con Nertun, ¿no? ¿O cómo? ¿Estás o no son? Sí, es de abajo a la derecha. De abajo a la derecha, a la 20. Vete a este pavo, tío. Yo a este pavo no le quiero. ¿Qué hago, tío? Estoy en una cancha toda grande. Ojo, estás unido a mi partida. Keiris, estás aquí. Vente aquí. No, espérate. ¿Qué estás? Calló hace un momento, chico. Me has invitao. O sea, no, espérate. Huejos, dale al restart. Eh, juega con amigos. Te saldrá mi nombre. Le das a unirse. Qué guapo, tío. Ah, va, que ya voy. Ya voy, chico, ya voy. Esperadme. ¿Y tú? Entra. Nertun. Eh, espera. No, no. No te metas, porque hasta que no se vengan estos. Se te mete cualquier random y ya la... Claro, vámonos a otro lado. Anda, que este pavo está aquí en la otra niña. Huejos. Pero invítame, si no, no puedo. ¿Qué no hace falta? Dale el pause, tío. Le das a jugar con amigos. Ah, dente. Te saldrá y le das unirse. Vale, vale, ya sé. Ya sé. Nos sigue, eh. Decirle... Es que este quiere abusar de nosotros, ¿sabes? Este tiene un personaje cheto. Tiene el tres. Qué tosto en la mierda. No sale, Nertun, tío. Tengo un abusón. Mi ropa mola muchísimo más que la tuya, Nertun. No te metas. Abusón de instituto. A ver, un momento, Nertun, explícanos. De la interfaz de Steam, no. No, 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 tampoco le sale. Pause, al estar, tío. Y le das a unirse... Pero que no van a poder. Mira, dale, LT... Quentin, un segundo. No te sale, tío. Joder. Pero que lo que hace Nertun no va. No va, eso no va. O sea, dale, al LT, te parece toda la cancha y estamos abajo a la derecha, los cuatro. Quentin, que no está en el mismo parque que nosotros. Pues entonces no pueden venir si no están en el mismo parque. Claro, se tienen que unir a mi parque haciendo eso, tío. Claro, claro, pues no me sales. Pero necesitas... Voy a salirme de aquí, un segundo. Me salgo del parque. Lo del nivel tres, Quentin, es para acceder al parque de las bandas rivales. Ah, vale. Yo estoy calentando, si nos importa, mientras. Tío, eres un ludao, macho. A lo suyo. ¿Habéis visto, chaval? No, estoy dando vueltas a la pista corriendo, no jugando. Pero corriendo, pero si esto es correr modo Quentin, va al trote esto, hombre. Sí, bueno, pues estoy calentando, tío, estoy calentando. Andando deprisa. Es una carrera, tú negro, tú eres tú. El spin estará a jugar en algún momento, eh, no os preocupéis. Venga, es el spin quieto. A las tres salimos con el que de la vuelta antes ganaba. Y de tú, negro, y sois todos negros. Ponte la D, ponte la D, en la D. Venga. Una, hacia la derecha, eh. Dale al gatillo derecho abajo que se ve todo. Venga. Una, dos y tres. Esto para la mano, tío. Y ahí tenemos a que recoger la curva y... ¡Uy! Se ha atascado un poquito con el pico. Está apuntando, pero mira, cómo lo hace el bodyblock, no puede pasar. Y coge la recta. Madre mía, las físicas. Madre mía, las físicas. ¡Bendique! ¡Bendique! Si es que vas a correr. No puedo. ¡Bua, chaval! El Quentin le cuesta correr al tío. Mírale. Está a punto de llegar al final. Mira, mira cómo vacila. Mira, mira, ACS es para vacilar. ACS. ¡Uuuu! ¡Nique! Y ahí está a punto de llegar. ¡Victoria! ¡Hu! 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 ¡Bien con aplaudo! ¡Bien con aplaudo! ¡Victoria! Vaya espanta de retrasados. Madre mía. Somos todos negros menos Sitos, tío. Te ha dado cuenta de detalles. Es que mira la Sitos. Sitos ha intentado hacerse a sí mismo. Nertún, no me sales, tío. No sé qué hacer. A ver, vamos a ver. A ver si nos podemos ir nosotros a la Sitos. A ver, es el... Es el mi jugador de que yo, como he jugado cuatro horas, pues me tomé mi tiempo en personalizarlo. Chicos, unirse a toda sala de huejos. ¿Dónde está huejos? ¿Dónde está huejos? Star, jugar con amigos, huejos. Star, ¿te sabes? ¡Yeah, motherfuckin' bitch! Y ahora hay que buscar una cancha que esté vacía y meter uno a los seis. No, no estábamos todos había, tío. O donde estábamos nosotros la vida infinita, vamos. Y yo aquí a la de mi casa y una. Y hay una vacía, pero esta es solo de media. Vale, ¿ahora qué hacemos? Para esperarse que nos metamos todos, estamos juntitos. ¿Pero dónde estamos? Vamos a ver. Se me centren. Ahora estamos... Cuando nos metamos en la cancha, vemos dónde estamos todos, quedamos en una esquina, vamos a una cancha vacía y a la de tres nos metemos todos juntos y ya está. ¿Pero dónde estáis? Cargando, tío. Ah, vale, cargando. Mira, aquí está Quentin. Si estás aquí, ¿no? Claro, si estamos metiendo... Aquí no hay canchas vacías, yo creo. ¿Quién es Jabailón, tío? Que no estén vacías, te podrás meter. Mira aquí, mira aquí. Mira al Jabailón. Quentin, mira al Jabailón. Este tío nos quiere hacer otra vez el scouting. ¿Dónde estáis? A ver. Mira, un escena, ¿sabes? O sea, los iconitos que hay abajo a la izquierda es la calidad de cada uno. Este, por ejemplo, el 5 no sé lo que es todavía. ¿Dónde estáis? Estamos. Arriba, a la izquierda, nosotros dos. Arriba, a la izquierda. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar donde los tiburones. Ya arreglado, tío. A la derecha. A ver, si le dais al LT, tenéis el mapa desde arriba. Sí, sí. ¿Dónde son los tiburones? A la derecha. Los tiburones están a la derecha. La pizera esa gigante, tío. Va, yo ahora estoy en otro lado, tío. Mira, Nertun... Esto es un simulador de canchas de básquet, chavales. Esto no es para jugar ni nada. Esto solo es simular. Yo estaba con vosotros. Me he salido y ahora no estoy. ¿Pero por qué te ha salido? ¿Start? A ver, escucha. Start. Guard con amigos. Huejos, unirse. Estamos aquí. Dos, cuatro. Nos falta Seatox. Ya estoy llegando. Ahí está Seatox. Este es Satani, ¿verdad? El de la barba. Estoy cargando. Míralo, míralo. Satani está en Cato Calvo. Eso es igual también el Satani, tío. Eso es verdad. Bueno, en realidad Satani no está lo primero. Ni tan mazado y lo segundo ni tan moreno. Ey, ¿qué parece mi pelo rubio pasión? Igual, clavao. A ver, cuando Keynes venga, vamos a ir… Tiene el 50% cargando. A ver, estos, tíos, nos quieren hacer la trama. Aquí la gente está esperando como camperos, ¿sabes? Para meterse en los slots y joder a la gente de las partidas. El Jawa Ilón es el amo. Mira cómo se lo baila. No, 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 no. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Eh… Pista de la pista. Milloncitos está clavado, tío. Un momento. Espérate, tío. Esta no está vacía. Hay que buscar una vacía, que no hay. Está clavao. Ojo, lo que tarda en cargar esto, tío. Estamos en nuestro parque vacío. Este está lleno, macho. Es que a mí no me deja unirme. Espera, me puedo salir y entrar otra vez, a ver si entra en otro parque. Vamos a buscar uno vacío. Espera. A ver. ¿Quién lo hace? Pa' unirnos dos a él. Otra vez, Tiago, otra vez. A mí no me deja, o sea que… Vale, hazlo tú, Wejos. Que le haga Wejos, Quentin. Porque así nos ha dejado unirnos a él. ¿Qué es el tema de los puertos de aquí de la oficina? Nada, hazlo tú, Wejos. Cuando te metas una vaca está vacía… Ah, vale. Ahí me unir. Vosotros estoy calentando ahí, corriendo por las pistas, como estáis haciendo. Yo estoy al 51% cargando desde hace 10 minutos. Madre. Pues salte, tío. Se te ha petado. Sí, a la dosi, ¿no? Joder. Venga, me salgo. Ahora lo cierro, tomé procura. Ahora está guapísimo. Esto me parece un nivel, chaval, ya. No, no. O sea, el juego está súper bien hecho. Que te metes a jugar con los colegas en parques callejeros y quedas por internet, ¿sabes? Si os podéis meter en mí esta, está vacío esto. Hay un montón de canchas vacías. Ah, y sobre todo el simulador de canchas de básquet. No, no puedo. El control de abusones. No me deja con Wejos, Quedrez y Nertun. Es un… Vamos a esperar a que se… Vale, pues que alguien de vosotros… Ya estoy dentro. Venga, rápido. ¿Estáis vacías o no? Sí, ahí sí, ahí sí. Está vacío todo, de hecho. Vale, yo me puedo… Esa misma. Mira, es el Spain. No, no. Pero no os metáis, porque si no, si aparece un random y llenáis la esa, jugáis con ese. No podéis salir. Hay que acabar el partido. Es que random hay por todos lados. Ya, pero no os pongáis en el mapa. Vale, estoy… Despistad. Despistad a los demás. Seguidme a mí, seguidme a mí. Hemos llegado al 51. Lo de antes en 10 minutos lo hemos conseguido en 2 segundos. Aquí está Seetox. Mira, está Seetox. A ver, ¿dónde estáis, gente? Los tiburones. Yo no os veo vosotros. ¿Dónde huejos? Tiburones, pero arriba o abajo. En el tiburón, tío. En el tiburón. Solo en un lado. El tiburón se la llevo. El tiburón. Debe ser ese. No paces. Mira, está aquí. Sí, mira, ahí está. Vamos a la de abajo a la derecha. A la de abajo a la derecha, que está vacía. Vale, la ha pillado. ¿Quién les queda? No, espera, no metes. Cuidado. Falta uno. Mira, ya viene un tío. Cuidado. ¿Quién les falta? Falta Keiris, ¿no? Venga, Satani. ¿Cómo se pueden hacer en esos sitios, Satani? Ven aquí. No, 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 no. Nos puedo caer. No metáis, no metáis. Es un 3 para 3. Si nos falta uno solo. Falta Keiris. ¿Cómo la lia Keiris? Nos tenemos que meterlo. Keiris, ¿qué te queda? Espera, espera. Venga, que lo conseguimos. No te metas, Satani. Cuidao, cuidao. Mira, ya se están entrando uno. Se está metiendo uno. Por eso te estoy diciendo. Fuera. Estoy cargando, señores. Están vacilando y todo. A la izquierda. A la otra. Que está vacía. Es que, tío, la gente... Joder, ¿no se puede hacer de una manera más fácil esto? Sí, haciendo equipo. Puedes hacer un equipo. Solo equipos, dice. Sí, pero es lo mismo. Ah, ya casi estoy. Ya casi estoy. 99% chavales. Vale, vale. ¿Cómo vas con ellos? Satani, ven aquí. Cargar partidas simulatores. Cuidao que se... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Abajo, a la izquierda. Abajo, a la izquierda. Corre, ven. Venimos a esta, ¿no? Venga, viene ese. Venga, va. Yo soy el nígalo afromu. Uy, ¿vienes el que falta, tronco? Está Nertun. Ahora va a estar ese y no va a... Darle, darle, darle. ¡Nertun! ¡Nertun! Ya está. ¿No se han calado? ¿Izquierda o derecho? A la izquierda. Ya estamos. Vamos, chavales. ¡Empezamos! ¡Vamos, chavales! ¡Al fin! Ahora hay que esperar un poco. Ya estamos. Ya está, ya está. Empieza, empieza lo bueno. El nombre del equipo de Quentin. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre del equipo? Sí, sí, sí. Pues yo qué sé. Vols. Tenemos Vols. ¡Infra! Con más Vols se llama. Mira, Satani, se parece y todo. El nuestro va a ser los Champi Motherfuckers. Son todos pibos, tú. ¡Qué mierda de nombre, guapos! ¡Champi Motherfuckers! El otro equipo está más chungo, ¿eh? Es una mierda de nombre, pero si enseñas a Champi por el streaming, mola. Hola, ¿se me escucha? Nosotros somos los testigos de Jehová. Bueno, venga. ¿Quién empieza a salirando? ¿Quién empieza a salirando? Venga, va. A quién la liante, venga. Nosotros somos los testigos de Jehová, ¿eh? Tengo que tirar. Quentin, Quentin. La llego a Quentin. Eh, pero si yo voy con ese del Pain. ¿Quién es ese del Pain? Quentin es el... Ah, vale, vale. ¿Qué hippie? No. Madre mía. Pasa, pasa, pasa. Pascito. ¿Qué pico es esto? ¡Oh! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Tenemos, chavales! ¡Sácalo, sacalo otra vez! ¡Robársela yo de la vez! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pelea de ligas! ¡Vámonos! ¡Nada! Es malísimo, tío. Nada, nada, nada. Con los rebotes, tío. What the fuck. ¿Cómo se va a rebote? ¡Tira, hippie! ¡Cuadrado! ¡Tira, hippie! ¡Le da un telele ahí, amigo! ¡La tenemos, tío! ¡Otra hippie, otra hippie, otra! ¡Que te pego el tapón! ¡Nada! ¡Hippie, chupón! ¡Hippie, chupón! ¡Farta, farta, hillo! ¡Farta! ¡No sé lo que está haciendo, cabeza! ¡Tirad solo, posadad! ¡Pero qué botones son! ¡Nertún, Nertún! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, entra, entra! ¡Vamos, tío, que fallo! ¡Choooo! ¡Correcitos! Aquí, encima es de campo. ¡Tío, otro chupón, tío! ¡Era un contraataque! ¡El mío hace de todo me lo va a correr! ¡Venga, chavales, tenemos! ¡A Cito se la quitamos! ¡Va, dos contra uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Me ha hecho falta! ¡Mira, tío! ¡Ooooooooh! ¡Qué roba, ha hecho el palomero! ¡Ooooh! ¡Me ha hecho falta, qué guarro! ¡Es que el mío no corre, tío! ¡No se ha visto en pantalla! Se me ha petado, se me ha petado. ¡Buah, la ha perdido! Ya estamos, ya estamos. Se me ha petado, tío. Oye, cambiad la cámara, si queréis. ¿Cómo se cambia? A mí me gusta poner… A ver, ¿se puede poner aquí menú o no hay menú? ¡Lol! Se me ha petado. ¿Mi jugador se mueve solo o mierda, tío? Pues se te da lo del mando. Otra vez, lo del mando lo tenía solucionado. O sea, no me la paséis a mí, ¿eh? ¡Qué tablerazo! ¡Vámonos! ¡No te vas, huejos! ¡Huejos! ¡No, para ver si estabais atentos! Sí, sí, se ha notado. ¡A la falta acá! ¿Cómo se pasa? ¡Ale, al palo! ¿Cómo? ¿Con qué botón se cambia la cámara? No me pases, no me pases, que va solo mi jugador. A la X. No me pongo a ver. ¡A la X! ¡Cintos, corto, corto, Cintos! ¡Cintos, Cintos, pasa! Buah, estaba solo, tío. Habría adentrado y me pegó un mate ahí. ¡Oh! ¡Y dentro! ¡En los big plays! Madre mía, ese va a salir el highlight, eh. No te digo más. ¡Pasa la gaireza! ¡Hola, Quentin! ¡X! Buena guarada esa. Tuvo unos seis cabrones. Pero que no podía salir, le estaba haciendo falta. Os iba a quedar quieto ahí todo el rato. El Puente se va afuera primero. ¿Y ahora? ¿El qué? No, no, el problema es que si no tiene mando no va a recuperarse. ¿Será caído el PC? Somos dos. Ah, vale, tenemos un bot. Lul. ¿Un bot o se ha unido alguien? ¡No, no, 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 no! ¡Buena! ¿Cómo se hace eso, Quentin? ¿Cómo se hace? Eso, con el tiro, con el cuadrado. ¿Estás con mando? ¡Palomero! ¡Oh, siempre la misma, tío! ¡Soy la guarra, eh! No se puede hacer aquí un botón más para dar ahí dos saludako. Se nos ha unido uno, el death este. ¿Es un bot? ¡Oh, tapónako! ¡No, no, no, no! ¡Nertún, cierre! ¡Tracatrac! ¡Toma! ¡Chapa! ¡Venga, Nertún! ¡Salimos, equipo! ¡Se la pasa! ¡Sito ha salido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dentro! 8-4 ¡Eso es ataque! Y dos ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Tres! ¡Va a cerrar el palomero otra vez! ¡Va a cerrar el palomero! ¡Venga, venga, venga! ¡Tres! 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 ¡Falla, falla seguro! ¡Buena, hippie! ¡Vamos a contraataque! ¡Hippie! ¡Pásala! Yo, a postear ¡Hala! ¡Va, es buena, es buena! ¡Buena! Y ese, que se me vio saltando por ahí Cada uno en la flecha nos dice a quién tenemos que defender ¡Ahora, ahora, Nertún! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Nertún! ¡Mira el corte! ¡Mira el corte! ¡Mira el corte, que estoy solo abajo! ¡Hola, tío! ¡Pil, defiende a tu flecha verde, tío! Pues me la pego de gancho ¡Nada! ¡Otra, otra, otra! ¡Mía, mía! ¡Eh, falta! ¡Falta, Illo! ¡Hippie, tira! ¡De c… ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Hippie, a puta! ¡Qué de feo, pojos! ¡Qué de feo, Nertún, que es el mío! ¡Hippie, tu flecha verde! ¡Citos, que corto! ¡Citos, que corto! ¡Ya tengo bloqueo! ¡Ya, pa' acá, pa' acá! ¡Bloqueo ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mierda, me la ha tirado pa' atrás, tío! ¡Oh, tía! Es que me la ha botado atrás. ¡Oh, no, se tira ahora el huejo, pero… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más uno! ¡Uy! ¿Se lo ha sin persona o qué? ¿Por qué te ha dado que… ¡Los libres! ¡Eh, tío! ¡Ah, no, no hay tilos libres aquí, joder! ¡No, hombre, que esto es de la calle! ¡Esto es muy… ¡Mira, hippie! ¡Mira! ¡Mira, hippie! ¡No, lo has fallao! ¡Yu! ¡Hippie! ¡Vamos, huejos! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, huejos, huejos! ¡Voy, huey, 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 huey! ¡A la flecha verde de cada uno! ¡La falla, la falla, la falla! ¡Bueno! ¡Uy! ¡El tablerito, hombre! Eso es fácil, eso es fácil. ¡Hala, tío! Se me ha ido todo el personaje, ¿sabes? Buah, tío, soy más malo defendiendo. ¡Buena! Defender aquí hasta que le coges el truco es complicado. ¡Vamos a la Liup, vamos a la Liup! ¡Oh! ¡Pásala, pasala, pasala! ¡Oh! 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 Pero, macho, o sea, esto no puede ser, estás tópica ya de tío, acabamos de empezar. ¡Hippie! ¡Hippie! ¡Se la lleva! ¡Vámonos, salimos! ¡Salimos, Nertun! ¡Nertun, Nertun! ¡Histos! ¡Vale, vale, vale! ¡Histos! ¡Hale ahí! ¡Histos tiene una muñequita! ¡14-13! ¡Una muñequita! ¡Muñequita de oro tiene el Sittos Ples! ¡Histos! 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 Tenemos la delantera. Y ahí esperamos a 케ireth cuando ganemos, ya. No puedo tío. ¿Está ya de 케ireth? Pero tío, cada uno al de sus flechas verdes, tío. Estoy entrando. ¡Huejos! Qué va, hombre, lo de las flechas está sobrevalorado. Tienes que correr para otro lado, tío. Ya voy, ya voy. Mira cómo vale de tomate. ¡Histos! ¡Yotad tóftez! ¡Ah, tío! ¡Huejos, carrito! ¡Carrite, tis! ¡Corre, Cintos! ¡Vetele, tapón! ¡Falla! ¡Ay! Tengo que meter esta, ¿eh? Las tenemos… No pueden meter un triple, ¿eh? Vámonos, Cintos, triple, muñequita de oro. ¡Vamos, Cintos! ¡Ay, que la ha liao, parda! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Falta! Está guapísimo lo de que te puedas caer. ¡Oh, tío! ¡Bieeeeen! ¡Bieeeeen! ¡WTF, bitch! ¡Bitch, bitch! ¡No jugamos con que eres! Tenemos ganamos que viene el equipo, Sabal. Pero mira cómo van pasando las niñas en los flotadores, tío. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡21, soy el puto amo! ¡13 puntos, 3 asistencias! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío! Muy mal, ¿eh? ¡Ha ganado el rival! ¡Que quede bien, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno, tío, este modo de juego. Mola, eh. Está muy guapo. Venga, da. Tenemos espetación. Vamos a la pista de al lado. Salí, salí. A la de la derecha. Voy a arreglar la cámara un momento, que os dejo con Frannin un segundo. Toma, Frannin. Hala, dale. No empecéis a jugar, ¿eh? Hasta que no vuelva. No, no, tranqui. Vista de la derecha. Quedas por aquí y ya está. Vamos a poner el tuit incendiario. Ya empezamos. El tuit inquisidor. ¡Qué por culero! Vale... ¿Que miráis al infinito o qué? Vente a la pista, Geire. Ya he avisado... Espérate, si es que no he podido ni empezar el juego todavía. Ya he avisado a los de mi stream que se vengan a este, porque yo ya no lo voy a poner, porque no... No sé si es por el juego, que es demasiado para mi ordenador, con el XSplit y con el Skype. Pero me ha pegado un pantallazo azul flipante, ¿sabes? Pantallazo azul... Que si tal y cual... Y no entiendo na... Bueno, les hemos ganado. Geire, importante. Hay que coger a la flecha verde y defender. Mira, estos cabrones se han cogido aquí. Pero si yo sé defender, más o menos. Están esperando que nos metamos. ¡Eh! Que nuestro equipo tiene que ganar todos los mapas, como quien dice. Esto es un best of 26. No, no, ahora no me... Quedaros por aquí. Queda, Geire. Tiene cojones. Ahí arriba hay una, ¿eh? Sí, pero si a Cercai probablemente la quieran meter. Vamos a ver, escuchad. Vamos a la misma. Chicos, Fran, no vayas para allá. Fran, ya está. ¿Queda hacer el capullo, Tronco? Quedaos aquí quietos. Cuando se conecte Geire a la cuesta... Eh, nos metemos. Geire, tienes que seguir al huesos, ¿vale? Vale. Lo que pasa, ¿hay alguna forma de ir donde estáis vosotros sin tener que darle primero a mi parque? Creo que no. Si sales aquí de primera, sí, pero como es complicado. Claro, pues tengo que darle a mi parque, entrar y luego otra vez buscaros. Eso es. Entonces, ahora cuando se conecte Geire, nos metemos todos en la pista de arriba a la derecha. Eso es. Especialmente los trolls de Satanic y Frannic, que no sé por qué serían. Eh, que yo soy troll. Ya he dicho nada. Yo soy un deportista baloncetista, tío. Deportista baloncetista, de la tropa pichiche. Sí, tío. Y la gente está topica, eh, la pista esa, eh. El Quentin va 1-0. ¿Y cómo llamaba el otro equipo? El Quentin va todo burlao. Deja un paso. Deja un paso. Ese nombre no pienso ponerlo. Sácate el micro en la garganta, por favor. Vamos a llamarlo el wejitim, por ejemplo. No. Vaya barbaca, que se ha puesto el Satani. En la vida real tengo más. Vale. ¿A quién busco? Da igual a quién sea, ¿no? Estamos todos aquí. Vale. O, chavales, que si le puedes mojarar, me aviso yo a este juego, eh, al final. Verdad, vamos. Que este juego es tope, pino, de verdad. Muchísimo, tío. Lo de los parques… Y, además, ya tengo el chat de Celestream para poder leerlo. Bien, bien. Esto de dos versus dos, eh. No, pero… Vamos arriba a la derecha. Vamos a ponernos en esta. Va, va, va. Avísame. Ya estoy. ¿Dónde estáis? Estás con nosotros. Esperad un momentico. Mira, tú veas que un grupo de negros… Ya arriba del todo. Vale, vale. Vente aquí al grupo y cuando se venga… Cuando los negras, vente. Cuando estos estén listos, vamos todos juntos. Pero vente para acá. Ahora, cuando nos avisen, nos vamos todos para arriba. Eso es, eso es. Mira, por ahí viene. Y yo, más rápido. Es que no me he pasado juego. Yo, que por aquí. Hola. Yo este juego me lo he pasado dos veces. Mira este, el Laz Mario este se ha metido aquí. Que iré, a la derecha. Que iré. Ya que ya lo sé. Maldito niga, tío. Estoy despistándoles. Bueno, venga. A ver, eh… ¿Estáis todos, Fran? Sí. Hay que estar rápido. Espérate un segundo. Ya empezamos. La di enfrente, la di enfrente. Pero déjate ir el primero, porque te van a seguir, tronco. Esperad. Que nos avise Fran. Que esto es decir tres y salir dos corriendo como hijos de puta. Que da igual. Freddy Mercury. Tranquilos. A ver qué pista hay. Es Freddy Mercury. Arriba derecha, mordicho. Pues las gaviotas como suenan, eh.